Hola, hoy vamos a seguir con la serie Complementos Ideales para los Tipos de Cuerpo Kiwi. Si estás aquí por casualidad y no sabes de lo que te estoy hablando, tienes que ver el video Tipos de Cuerpo Kiwi donde explico la diferencia entre el sistema tradicional que compara el cuerpo con unas figuras geométricas y el sistema del estilista David Kiwi que identifica 13 tipologías diferentes y también se basa en el principio de las energías yin y yang presentes en el cuerpo para crear una guía de estilo personalizada para cada uno de estos 13 tipos de cuerpo. Bueno, esta es la introducción, voy a ser muy rapidita y voy a pasar ya a la tipología soft natural. Vamos a ver cómo es en resumen el tipo de cuerpo soft natural. Se trata de una tipología natural de hombros anchos, huesos anchos, romos, nada afilados, pero con un aporte más importante de energía yin, de energía femenina. Recordemos que yin es femenino, pequeño, delicado, suave, tierno, mientras yang es masculino, afilado, alto, fuerte, firme. Entonces, esta tipología tiene más energía yin, digamos. Bueno, tiene principalmente energía yang natural de huesos anchos y romos, pero un aporte importante de energía yin que se ve en las formas principalmente. Las formas o la carne que cubre tus huesos son prácticamente la misma cosa. La carne puede ser tierna. En este caso es realmente una carne delicada, mullida, tierna, porque es femenina. Tienes formas, puedes tener un pecho más prominente, unas caderas redondas y también los elementos de la cara tienen mucha feminidad. Puedes tener unos labios gruesos, unos pómulos redondos o unas mejillas blanditas, puedes tener los ojos grandes y como siempre hay que mirar la imagen general. Si eres una mujer de hombros anchos, de estatura más baja, porque las soft naturales son más bajas que las naturales y las naturales extravagantes, y si también tienes una carne tierna y algún elemento facial más lleno, más femenino, entonces es muy probable que seas soft natural. No hace falta que tengas todos los elementos. Bueno, pasemos ahora al tema de los complementos que te favorecen y como siempre vamos a empezar por los zapatos. El calzado que te favorece es el de estilo natural, pero con un poco de feminidad, porque tu tipología, recordemos, tiene ese aporte de feminidad, energía yin. ¿Y en qué consiste esto exactamente? Pues en un calzado sin modelo o con un modelo delicado, discreto. Puede tener algún ornamento de la naturaleza, unas hojas o algunas flores quizás de estampado, o puede verse esa delicadeza en la textura del zapato, en el material. Puede ser de un cuero más suave. Los zapatos que mejor te sientan son los de punta ovalada o redonda, pero también puedes llevar calzado del estilo stiletto con tacón alto y fino y con punta afilada. Si optas por punta afilada es preferible que el zapato tenga tacón y que sea fino. En cuanto al calzado, plano, igual que antes te favorece el calzado sin modelo, zapatos, zapatillas, botas, botines, bailarinas, sin modelo o con un modelo con un ornamento discreto, de la naturaleza preferiblemente, como puede ser un estampado en distintos tonos de marrón. A tu morfología le sientan genial los pip toes o cualquier calzado que tiene la parte delantera al descubierto, los dedos descubiertos. En cuanto a las sandalias, es mejor que optes por sandalias con pocas tiras, una o dos tiras y de modelo sencillo. Ya hemos llegado al tema de los bolsos. Como tu morfología es natural, ya sabemos que te favorecen los bolsos de tamaño medio y de bordes redondos. Pueden ser bolsos más estructurados o pueden tener menos forma, menos estructura, pero es importante que tengan un modelo discreto. Igual que en caso de los zapatos, puede tener algún detalle de la naturaleza. Para el día a día, decántate por los siguientes modelos. Saddle bag, bucket bag, hobo bag y frame bag. Siento no darte los títulos en español, pero la verdad es que no sé cómo se traduce cada uno al español, pero voy a insertar algunas fotos para que sepas diferenciar entre un modelo y otro. Para los eventos de noche, te van a sentar genial los bolsos del estilo vintage o retro, con algún ornamento, con algún brillo. Le sientan de maravilla tu tipología por ese aporte de romanticismo que tienes. Por fin, pasemos a mi sección favorita, las joyas y la bisutería. A ti te favorecen, como a todas las tipologías naturales, las joyas artísticas, hechas a mano, artesanales. También puedes optar por collares de estilo étnico, los collares de piedra, por ejemplo, te van a sentar genial. O la bisutería y las joyas de estilo vintage. Porque ya sabemos, lo vintage y lo retro tiene que ver con el romanticismo. Así que todas las tipologías que tienen más influencia jean, más influencia romántica, se verán muy bien, lucirán guapísimas en ese estilo más antiguo, el estilo vintage. Como materiales, opta por la plata, pero no te quedes ahí. Juega con todo tipo de materiales, porque te favorecen los poco comunes, como el cuero, el cobre, el cristal. Así que tienes una variedad de materiales de bisutería y de joyería entre las cuales elegir. Otra opción para tu morfología corporal, las joyas delicadas, con piedras preciosas como el diamante. Porque al ser más jean, al ser más femenina, te favorece el brillo, lo delicado. Ya está, hemos llegado al final y hoy he hecho algo distinto, he dado la vuelta a la cámara, que para mí, que no sé nada de tecnología, grabar con la cámara trasera del móvil es lo más. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!